Muy buenas mi gente, en este video les voy a mostrar como pueden intercambiar corazones por barra de resistencia pero también pueden hacerlo al contrario, podrán entregar unas cuantas barras de resistencia por corazones así que les voy a mostrar lo que deben hacer para realizar esta cosita van a venir acá al fuerte vigía mi gente, este que está aquí, van a venir a la parte del centro o el medio quizás muchos no tengan esto abierto y me preguntarán cómo se puede abrir esto pues eso es simple, solamente tienen que hablar con este guardia que se encuentra aquí y él abrirá la puerta del fuerte una vez dentro del refugio, lo que van a hacer es dar vuelta por acá y ubicarse por aquí no mi gente, por aquí no, no van a hablar con esta estatua, esta novela que hace eso simplemente vamos a seguir y vamos a ubicarnos en esta parte este hueco de aquí, muchos dicen que se abre cuando se completa una de las misiones principales cuando caemos de la isla de los albores, creo que es la misión de rescatar a Zelda o mejor dicho, la misión que te dice que debe ir al castillo para averiguar algo sobre Zelda y luego la de ir al subsuelo a buscar algo que tenga que ver con Robert eso, bueno, no estamos bien seguros sobre esa parte pero otros me dicen que se puede abrir cuando completas tu quinto corazón o sea, una vez ya tengas cinco corazones, esta abertura se abrirá aquí entonces, lo que quiero es que si ustedes la tienen cerrada me dejen saber cómo lograron abrirla en los comentarios y los que ya la tienen abierta, pues nada mi gente, simplemente vengan para acá quizás no lo sepan, quizás otros sí lo sepan pero aquí lo que entran acá, aquí vamos a romper esto de aquí, vamos a pegarle una pequeña bombita rota mi gente aquí, vamos a darle para acá, mi bombita para aquí cuidado de no rompernos la mother seguimos, aquí entrando toda esta parte vamos a romper esta otra de acá hasta llegar a la parte donde se encuentra una estatua esta de aquí mi gente, esta es la estatua con la que debemos hablar para poder intercambiar los corazones por estamina o mejor dicho, por barra de resistencias le damos, puedes hablar aquí, simplemente esto es una pregunta que nos hace la estatua vamos a seguir dándole aquí esta diosa nos va a hacer unas cuantas interacciones simplemente le damos a seguir ahí, le damos a continuar y aquí lo que va a hacer es que nos va a sacar un corazón como pudieron ver, nos acaba de robar uno de los corazones y ahora lo que hará es que nos dirá qué queremos hacer con ese corazón ahí pueden ver, pueden leerlo al paso dice que me robó un contenedor le vamos a dar a rezar a la estatua dice devuélvemelo o nada le vamos a dar a devuélvemelo aquí esta estatua lo que hará es que nos dirá cómo lo queremos si queremos que nos devuelva el corazón, el contenedor o si queremos que nos devuelva vigor le voy a decir que nos dé corazón, mi gente ahí está, nos va a devolver nuestro corazón aquí dice que cada vez que ella nos quite un contenedor o un corazón nos dará 100 rupias o sea, cuando le demos a entregarle un corazón nos dará 100 rupias pero para convertir ese contenedor que la estatua tiene atrapado que nos acaba de quitar en el corazón nuevamente o convertirlo en una barra de resistencia pues entonces tendremos que pagar 120 rupias por lo que la diferencia serían 20 rupias que tendríamos que pagar extra porque como nos da 100 ahí está entonces vamos a darle otra vez para mostrarle cómo funciona le voy a dar al estatua aquí le voy a decir ok, dame sí, ahí me va a quitar el contenedor le damos acá, dice contenedor de corazón vamos a darle a contenedor de vigor le vamos a decir que nos quite vigor aunque sí, me va a entregar 100 rupias como pueden ver me entrega 100 rupias en este caso solamente 69 porque tengo el máximo no me va a entregar más de ahí ya no se puede subir más de ahí la rupia entonces ahora me acaba de quitar una barra de resistencia también puede quitarle corazones ustedes ya deciden si quieren subirse su resistencia o quieren subirse sus corazones entonces ahora le voy a decir que venga que sí, que quiero que me entregue eso vamos a darle que sí aquí está me acaba de llevar otro ahí está tenemos dos me ha llevado dos ya tenemos dos ahora vamos otra cosa ahora le digo te doy otro no, quiero recuperar uno ahí te va a decir cuánto tienes miren aquí le va a decir cuánto tienen ustedes lo pueden dejar con ella y se lo pueden quitar o sea, pero se va a quedar aquí no se va a perder le voy a dar a interactuar de nuevo y si quiere intercambiar contenedores sí, venga porque aquí va a decir ahora has entregado dos contenedores o sea que todavía tiene dos que fueron los dos que me quitó las dos barras de resistencia yo le voy a decir no, quiero recuperar uno ahora le voy a dar recuperar vigor porque me hace falta mi vigor entonces me va a cobrar los 120 rupias y me va a devolver mi barra de resistencia así funciona esta estatua mi gente si no lograron entender muy bien pues nada mi gente véanse el videíto una vez más a ver si logran entender pero no es complicado creo que es muy fácil también la forma de llegar es muy fácil le voy a dar que sí voy a decir que me recupere el próximo o la próxima barra de vigor y ahí tendría todo recuperado esto se usa para cuando ustedes quieren sacrificar corazones para aumentar la resistencia o viceversa o cuando quieren tener más corazones que resistencia todo depende de la situación que ustedes quieran realizar esto así que ya saben mi gente solamente me queda decir que revienten ese botoncito de like compartan el video y como siempre digo nos vemos en la próxima